malísimas y os voy a decir un gran secreto es un secreto de estos que es una verdad a voces que todo el mundo sabe pero parece que todo el mundo se olvida de ella entonces es conveniente recordar y acesor las adicciones son muy malas y todos las sufrimos o las hemos sufrido en algún momento en nuestras vidas y el éxito de nuestras vidas muchas veces depende en saber cómo lidiar cómo manejar cómo gestionar tus adicciones hay gente que tiene adicción al sufrimiento por ejemplo gente traumatizada adicción al victimismo adicción al dolor otros tienen otras adicciones más del libro que se diagnostican más frecuentemente como adicción al alcohol a las drogas al sexo las adicciones son malas porque crean hábitos te automatizan y te sumergen rutinas inconscientes que te ponen en peligro y que te destruyen en todas las adicciones hay algo común que es una cierta inconsciencia en el sentido que estás actuando presa de como si fueras una máquina o un robot no sabes muy bien lo que haces lo haces porque es un hábito estás acostumbrado estás mecanizado y hay también una cierta tendencia a la autodestrucción porque aquel que tiene hábitos y adicciones de alguna manera no se llama a sí mismo es evidente suele tener la autoestima baja y en el fondo quiere destruirse en el fondo fondo del mar ahí que no se ve y muy lejos muy lejos que hay que mirar con microscopio al fondo al fondo en el origen el verdadero origen del mar el verdadero origen de toda adicción es un deseo de destruirse a sí mismo porque no hay autoestima y no hay amor por uno mismo esa incapacidad de amarte te impide salir de esos bucles adictivos que son terribles ellos como salir de estas adicciones como romper estos malos hábitos y adicciones pues te voy a decir algo que en realidad yo creo que todo el mundo lo sabe pero nadie lo quiere recordar o todo el mundo se ha olvidado parece que es que las adicciones y los hábitos no puedes luchar contra ellos si te vuelves beligerante y activista por así decirlo en luchar contra una de tus adicciones hábitos como quieras llamarlo le estás dando vida le estás dando importancia estás creando un monstruo de siete cabezas una hidra en tu mente le estás dando tanta importancia que al final no vas a ser capaz de poder derrotarlo entonces estás creando otro problema el otro problema el primero tenías uno que era la adicción a lo que sea y segundo tienes otro el segundo problema que creas cuando luchas la adicción es todas esas expectativas horrores y responsabilidades de alimentar al monstruo de la adicción es decir imagínate si la adicción es un horno o una hoguera cuando tú decides luchar contra ella estás dando vida y es como si tiradas leña al fuego o carbón a la estufa energía o electricidad a la casa estás agrandando el problema entonces las adicciones y los hábitos no se lucha contra ellos que no se puede además esa mentalidad beligerante acaba mal añade incluso una dosis de violencia o de auto violencia o de mil te conviertes en un militante o un beligerante en una guerra interior contra ti mismo y eso es totalmente inaceptable porque te puede destruir suele acabar en la auto destrucción entonces empiezas a creer de expectativas como fracasos es peor he perdido la guerra empiezas a hablar en términos militares es terrible entonces los hábitos y las adicciones nunca de los plantees en cosas de vida o muerte guerras o utilizar retórica militar hombre voy a combatir mi adicción voy a exterminar mi adicción voy a eliminar mi adicción dentro de no te pongas metas dentro de un año acabaré con medición no las adicciones y los hábitos los malos hábitos y creedme yo tengo experiencia porque tenía muchos 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 más altos victimismo adicción al sufrimiento adicción al sexo adicción al tabaco adicción a las drogas una fortísima adicción al alcohol y ahora ya no las tengo creíble pero se puede pues sabes que lo mejor es no alimentar al monstruo no es comida que si no crece se vuelve grande y sale un dinosaurio que no cabe ni en una pantalla de cine lo mejor es olvidarte de ello y disolver tus adicciones disolver tus adicciones significa no alimentarlas y no pensar en ellas y cuando no piensas en ellas se van como siempre miras uy pero eso es muy difícil mercado muy fácil no es pero es el camino por el que hay que ir y no es tan complicado lo que tienes que hacer en vez de pensar en combatir la adicción es hacer en otras otras cosas maravillosas que te hagan feliz y cuando tienes otras cosas maravillosas que te hagan feliz esa adicción se destruye por sí misma y cuando no piensas en ello se va ojos que no ven corazón que no siente es lo mismo es exactamente lo mismo es una cosa increíble ver como si la atención se desvía hacia otra cosa que te hace feliz y que te da ganas de vivir los antiguos hábitos las antiguas adicciones las antiguas cadenas todo ese poder que tenían sobre ti disminuye y se rompe no te vuelves a acordar porque es hasta esta es la cosa el éxito en las adicciones no volverte a acordar de ello pues si estás todo el día pensando en ello nunca 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 te librarás de la influencia que esos monstruos mentales esos pensamientos obsesivos esas rutinas tan está asentadas que algunas gentes tienen las tuve también son cosas que parece que no se pueden arrancar de la mente pero se puede perfectamente simplemente lo que tienes que hacer es posar tu consciencia y tu atención en otras cosas distintas evidentemente también hay cosas que caen de cajón por ejemplo si eres alcohólico evidentemente no puedes salir con gente que si estás todo el día saliendo con amigos tuyos que son borrachos entonces no lo vas a dejar exactamente inteligente entonces claro si te gustan las drogas y estás todo el día con amigos o novios novias que gustan las drogas no vas a dejar hay otras cosas lo que yo siempre recomiendo y esto es un gran consejo que os voy a dar es rompe radicalmente con lo que estás haciendo rompe tu rutina y es una manera de poder verte desde una posición de neutralidad y empezar a pensar en mejorar tu vida si estás si vives en una ciudad vete solo unos días al campo sin teléfono móvil si vives en el campo vete una gran ciudad si tiene hoy en día hay vuelos baratos hoy en día a veces puedes conseguir chollos y vuelos a otro país por menos de lo que te cuesta una juerga en una gran ciudad entonces te recomiendo que pienses eso vete a otro país dos o tres días en una pensión o un hotel súper cutre estate completamente solo la soledad y la ruptura con las rutinas habituales es algo que te puede poner en una situación de volver a mirarte a ti mismo y hacer una radiografía buena fuera de ese entorno de siempre que ya te machaca y que no sabes cómo salir de lárgate y piensa en cómo ayudarte pero ya es distinto puedes hacer muchas cosas yo lo hice así hace muchos años y un montón de infelicidad adicciones etcétera estaba atrapado en punto muerto un punto muerto un punto muy bajo en ese momento ya había habido inglaterra en otros sitios en madrid y tal en este momento estaba viviendo en la coruña estaba hasta aquí de 10.000 cosas no podía salir me fui a nepal me fui unos 10 días 12 días 12 ellas a nepal a un monasterio budista en las montañas en las afueras de katmandu que es la capital de nepal un ambiente completamente distinto totalmente distinto con unas rutinas y una atmósfera y un ambiente completamente distinto me sirvió para verme a mí mismo como realmente era y para empezar a poder a pensar con un poco de libertad en un nuevo contexto y ver cómo podría volver a ser libre y luego conseguí y luego conseguí ese fue el principio de mi viaje hacia la libertad el principio de mi viaje interior el despertar de mi universo interior ese es así fue yo estaba viviendo en una ciudad pequeña yo estaba viviendo en una ciudad pequeña de provincias doscientos cincuenta trescientos mil habitantes como la coruña y me fui a katmandú pero no a katmandú la ciudad sino a un encierro por así decirlo casi que era un retiro espiritual el monasterio budista había que levantarse temprano a las cinco de la mañana hacer meditación filosofía recibí lecciones de filosofía etcétera vi mucha gente de otros países gente que tenía los mismos problemas que tenía yo y conocí otros aspectos del mundo que eran desconocidos para mí hasta aquel entonces y me vino muy bien y ese fue por ejemplo mi último llevaba tres o cuatro días en este monasterio cogí tenía un paquete de malboro un paquete no un cartón de malboro sin más lo tiré por un precipicio que había allí una montaña donde estaba el monasterio nunca se ha vuelto a fumar de esto ya hace siete años pero ya ves así y la fuerza me salió ¿de dónde? ¡ah! del cambio porque el cambio y la ruptura de rutinas tiene muchísimas ventajas te estoy dando pistas muy buenas vete lo más lejos que puedas pero lo más lejos que puedas no tengas miedo si hay un retiro en la montaña más alta de China vete allí no seas tímido a la hora de salvarte y ayudarte a ti mismo haz algo que sea raro para mí en ese momento irme a Nepal era raro no estaba acostumbrado por aquel entonces a viajar a Asia a una cultura diferente un sitio donde hay un sitio donde hay mosquitos montañas monjes budistas todo distinto es eso lo que tienes que hacer entonces no te vayas a una casa rural en Segovia que está bien también es algo que te puede ayudar muchísimo pero si estás en una situación límite yo te recomendaría que hicieras a grandes males grandes remedios vete a otro país si puedes si no vete a otro sitio vete al campo si estás en el campo y vives en un sitio rural puedes descansar muchísimo en el anonimato de una gran ciudad busca el contraste busca el contraste tú tienes que buscar algo que sea contrario totalmente contrario distinto a lo que estás haciendo entonces rompes con eso ese bucle con esa especie de tiranía de los automatismos esa tiranía de los hábitos los automatismos la inconsciencia esa dictadura absoluta de la mente porque a la mente le encantan los hábitos y los automatismos porque entonces te tiene controlado precisamente yéndote a otras partes otros sitios lo único que haces es fomentar tu conciencia y la conciencia siempre disminuye el poder que la mente tiene sobre ti por eso puedes ganar puedes ganar tu lucha contra cualquier hábito o adicción me amé a mí como yo siempre digo soy un señor de la coruña no soy el mesías ni soy un genio ni Robinson Crusoe ni nada ¿sabes? y si lo hice yo lo puedes hacer tú lo único que tienes que hacer es querer y me costó mucho tiempo dar ese paso mira que no te cueste tanto tiempo como me costó a mí así tendrás tu felicidad mucho antes bueno no más por hoy os deseo lo mejor os quiero muchísimo mis queridos amigos amigos